Este es el paralelo a esta exposición en el mundo de este tiempo. Para que la gente lo entienda en su casa, a través de IVEP lo que se hace es que se convocan a empresarios, a productores de la provincia que viajan a Bolivia y ahí pueden exponer todos sus productos, sus empresas y la idea es un poco también vender nuestros productos, hacer rondas de negocios como bien lo decías vos. ¿Quiénes son las personas que van a esta serie? Bueno, nosotros este año abrimos la convocatoria, contratamos un espacio de 65 metros cuadrados en el pabellón argentino, dentro de lo que es la feria. Aquellas empresas que quieren exponer sus productos durante los 10 días que dura la feria, que es del 21 de septiembre al 30 de septiembre, le ofrecemos un estando llave en mano, en donde le damos el gasto del apoyo logístico para que pueda participar, tanto en el farmacéutico que se ha participado, principalmente de Bolivia, pero de Sudamérica también. Y también abrimos la convocatoria a aquellos que por ahí no pueden estar, los días en la feria, sin poder participar de la rueda de negocios, que empieza el día 26 de septiembre y termina el 28 de septiembre. O sea, disculpa, Marcos, que hay dos etapas. La etapa previa, que es la de la exposición en la feria, y después, a partir del 26 de septiembre, estas son las ruedas de negocios concretamente, donde se pueden concretar los negocios. Exacto. En esta rueda de negocios, lo particular, lo bueno, es que se concentran durante tres días más de 800 empresas de toda Latinoamérica y de otros países del mundo, en donde la temática es justamente eso, o sea, hacer el primer encuentro, el primer contacto, en donde los gerentes y el de la montaña se reúnen, y están viendo dos imágenes de lo que fue el año pasado, el año 12, en donde Ticumán tuvo cerca de 45 empresas, fue la delegación, la tercera delegación de Argentina, después de Buenos Aires y de Santa Fe. Apuramos que este año sea lo mismo, si bien aquellas empresas que no pueden asistir, o que no pueden viajar, a través de su material gráfico y del conocimiento que va teniendo, el contacto que va teniendo con las empresas locales, que promociona estos productos, y trae todas estas necesidades que quizás se van dando durante los días de feria, en cuanto al interés por parte de otras empresas del exterior. Por ejemplo, Marco, para los empresarios que están ahí del otro lado, y precisamente son empresas grandes, pueden ser empresas pequeñas también, que se presentan en muchos sectores. Esta feria, lo bueno es que es una feria muy bisectorial, nos permite, digamos, a la distancia, a los miembros, con lo cual el mercado de Bolivia, principalmente el mercado es muy ávido de productos argentinos, y de productos turmanos, que pueden ser alimentos, bebidas, metalmecánicas, industrias afines a lo que es la industria azucarera, o la industria alimenticia, con lo cual esto es una feria en donde puedo participar, en un pesadero pequeño, en el paradigma investigar, y decir, bueno, a ver, me animo a... Para conseguir el mercado externo también, hasta donde puede llegar. Hasta donde podemos llegar, creo que como primera experiencia, nosotros tenemos muchas empresas finas, chicas, que participaron en los miembros, y a partir de ahí, de esa participación, empezaron a pensar un poco de que el tema de la exportación no era tan difícil, y lo podían hacer en un mercado que queda a muy básicos kilómetros de la empresa. Y esas ruedas de negocio están previamente pautadas, o sea, el empresario sabe que se va a encontrar o que va a tener determinadas reuniones, ¿verdad? No es que sega y ahí empieza a buscar. El centro de la rueda de negocio que sus primos se inscriben, posterior a eso, uno puede elegir con quién invitarse, con quién reunirse, eso va a tener todos los participantes. Entonces, cuando uno llega a Santa Cruz de la Fía del Vida, antes de que se inicie la rueda de negocio, tiene una agenda preestablecida de reuniones. Entonces, esto le permite dar una organización, una organización al empresario, para que se inicie su tiempo. Y por el otro lado, nosotros nos apoyamos mucho en el Consulado Argentino, en el Conferido de la Fía, que es donde generamos reuniones por fuera de lo que es la rueda de negocio y la exposición de ciencias. Está instalando una feria que está hace 20 años, que se realiza en Bolivia, hace 5 años, que el IDET interviene llevando sus manos. ¿Cómo hacen las personas que no estén al tanto interesadas en poder participar ese año? Bueno, pueden acceder a la página del IDET, que es www.idet.gov.pulgar, en donde ahí van a ver las contrataciones de a Santa Cruz, pueden bajar todos los formularios, el requisito, las comisiones de participar, y si no, pueden llegarse a todas las oficinas que es el IDET41. Perfecto. ¿Todavía están a tiempo? ¿Estamos en...? Hasta el 20 de agosto. Las inscripciones. Listo. Muchas gracias, Marcos. Y ahora sí vamos a seguir con esta tarde encantadora. Es el momento de la música. Él se vino súper romántico. Vamos a ver si la propuesta sigue siendo lenta, si le pone un poco más de ritmo. Usted con las dudas, señoras, se ve que un mate, enamorece. Lo presentamos nuevamente a Andrés Bustos en nuestra...